Hola amigos, bienvenidos, voy a entrar al mercado municipal de Maiketía, como pueden ver hay bastante furia aquí, bastante gente comprando y ambiente musical también. Bien, ya me corté el cabello, pero les voy a mostrar un poquito sobre este mercado municipal que se llama El Cacique, si quieren que les muestre mucho más, denle en la casilla de comentarios, dale like al video y estaré haciendo un video mucho más largo sobre las zonas comerciales de Maiketía, el estado de La Guayra. Entonces no te olvides de darle like a mis videos, suscribirte y dejar algún comentario porque de esa manera es como yo me doy a conocer y echamos adelante este canal. Bueno, yo solo los invito a entrar en el mercado municipal El Cacique de Maiketía, el estado de La Guayra. Acompáñenme. Del estado de La Guayra, aquí donde se da cita los comercios de comida, ropa, ropa, aquí hay ropa exclusiva también porque hay personas que diseñan ropa también. Por ahí está la barbería, peluquería y allá como pueden ver hay las ventas de comida. Entonces bueno, el mercado Cacique me llama la atención que hay bastantes personas caminando para gente comprando precios, gente comprando, miren, gente familia. Por allá, ya vieron ahorita el otro pasillo, está el pasillo 6, pero eso está full, está full el pasillo. Voy a pasar un momentico por aquí para buscar una de las personas que venden acá y entrevistarlo para ver cómo está. Ay, perdón, miren, miren, ve que está muy chiquitico. Está bonito. Este, ay, para hablar con las personas que hacen vida en este mercado vendiendo. Voy a elegir a lanzar aquí un sitio para conversar con las personas allí. Bueno, me voy a acercar aquí a este negocio donde hay pura ropa femenina, ropa femenina, ¿no? Y las muchachas, las chicas que atienden aquí, miren, ve ya las dos, ya vamos a conversar con ustedes. ¿Están dispuestas a conversar un ratito conmigo? Está bien. Perfecto. Entonces, muchachos, miren acá, miren, ropa. Ropa en cantidad. Y todas las tiendas de aquí se encuentran surtidas. ¿Cómo es tu nombre? ¿O su nombre cómo es? El mío es Cataleya. Nerimar. Cataleya y Nerimar. ¿Cuál es este, cómo está el mercado ahorita, cómo está el movimiento aquí en el mercado, cómo se ve todo? Porque estoy viendo bastante gente y me llama la atención que la gente no está solo viendo, está comprando también. Sí, gracias a Dios hay movimiento, la gente salió a última hora, pero salió y está comprando. ¿Ves una mejoría en la parte de las ventas? Sí, un poco mejor, sí. Y el surtido de lo que es la mercancía y esto también, ¿ha mejorado? Sí, sí, eso sí. Ajá, ¿y qué tal va, qué tal, qué es lo que la gente más se lleva aquí en este negocio? Porque veo que hay blusas, pantalones, hay un montón de cosas aquí. De todo, pantalones, camisas, coquetas, bermudas, chores. ¿Esclusivamente ropa femenina? Sí, eso es lo que vendemos y es lo que más sale. ¿Y cómo está la seguridad aquí en el mercado? ¿Cómo ha sido la experiencia de la seguridad de la gente aquí? ¿Cómo ha estado la cosa aquí? Bueno, gracias a Dios, bueno, a nadie se ha escuchado que hayan robado y a nosotros, bueno, gracias a Dios, no nos han llevado nada, no nos han robado, todo ha sido bien. Entonces, bueno, vamos a ubicar la tienda, ¿esta tienda es la número? Eh, 519, está en el pasillo 6. Pasillo 6, la 519. Local 519. 519, ¿algún nombre en especial que tenga el local? Cataleya Boutique. Ah, Cataleya Boutique, así que nos invito a Cataleya Boutique, entonces. Sí. Y muchas, ah, miren, ok, Cataleya Boutique, entonces, mi amiga, muchas gracias. Gracias a usted. Por ustedes haber participado en mi video, las implicamos en mi canal, si ustedes, ¿qué opinan de las chicas? ¿Son bellas? Si ustedes opinan que son bellas, vestidas así de Cataleya, Cataleya Boutique, denle like al video y hagan comentarios, por favor, bonito sobre ella, porque son muchas de aquí de La Guaira. Tiene página en Instagram también. Ah, ¿tiene página en Instagram? Eso es ya. ¿Tiene página en Instagram? Sí, este, Cataleya Boutique 519, te puedo mostrar. ¿Cataleya Boutique? Y el WhatsApp de la tienda. Perfecto, 519, ahí está el WhatsApp de la tienda y está Cataleya Boutique, perfecto. ¿Está a mí? Estamos, bueno, pero esta gente está en toda. Ahorita me voy a comprar solamente porque las chicas son bonitas. Eso es medio válido, ¿no? Entonces, dale like a este video o a algún comentario bonito, por favor, bonito de la muchacha. Muchas gracias, muchachos, no es más. Gracias a usted. Chao. Vamos a seguir recorriendo entonces. Voy a pedir un permisito porque esto está super, mira, ahí está, ahí también está la parte de la tienda, que estamos ahorita, allí. Y voy a seguir entonces recorriendo el mercado. Me llama la atención este puesto que está aquí. Vamos a hablar con mi amigo acá. ¿Cómo no? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué hermano, mi amigo? ¿Cómo estás tú? Vamos a saludar, ¿no? Mira, mira, ¿cómo es tu nombre, mi hermano? Dai Sedeño. ¿Dai Sedeño? Dai Sedeño. ¿Qué fuerza por aquí? Vendemos camisas, vendemos camisas, ropa para niños, para grandes, chucherías. Sí, este local, ¿cuál? Porque la gente también quiere comprar por acá. Es en el pasillo 6, puesto 522. Puesto 522, mira, tiene chucherías, ya tiene aquí chucherías, está muy bonito adornado, tienen ropa infantil, ropa infantil acá, tienen chucherías, diversos tipos. ¿Y qué es lo que más se lleva a la gente aquí en este puesto? La ropa, la ropa de niños es la que más quiere. ¿La que más tiene salida? Claro, sí. ¿Y en los precios? Los precios varían, depende. Las camisas están en 4, 5 dólares. Los de niños igual en 4, tenemos promociones de 3 por 10 dólares. Depende, depende. Ah, ok, ya saben, hay ofertas acá. ¿Este es el puesto número? 522. ¿522 pasillo? 6. Pasillo 6. Oye, mi hermano, gracias. Vamos a... La cero, oye, te otro, la cero. Que suelto, oye. Dale, presteo. Allí te la puedes probar. Ajá, tienes el probador, miren. Sí, tienes el probador. Qué maravilla. Así que no hay problema acá para medirse la ropa. Mire, entonces, ok, vamos a poner la cámara aquí así. ¿Y cómo ves entonces la cosa de las ventas, la gente? Está subiendo bien. ¿Qué es lo que más se venden? ¿En dólares o en bolívares? En dólares. ¿En dólares lo que más se mueve? Sí, se mueven más los dólares que... Piense usted, amigo, en La Guaira se mueven más los dólares. ¿Qué es lo que más se vende en este local? ¿O qué es lo que más gusta la gente? Uno fuerte de pantalón con camisa en 15. Ah, ¿y cuántos pantalones uno con camisa? Sí, en 15 dólares. ¿Una ropa de dama, cierto? Eso me tiene más la atención, que hay más que todo ropa de dama en el mercado. No, no hay ninguna de... Seguida comentario. ¿Pero son más caras? ¿Sí, son más caras? Sí, para de dama. Ah, bueno, eso es una de las razones. Fíjense. Dato importante. La ropa de caballero es más cara que la ropa de dama. Sí, nada, en el trato. ¿Qué caso es eso, no? Mira, muchas gracias. Seguir camino entonces, ¿oíste? Gracias. Gracias por hacer una entrevista. Como podrás haber notado, hay diversidad de productos, desde aseo personal, comida, puedes hacer hasta un mercado charcutería, puedes venir a desayunar, hay diversidad de chucherías, ropa para damas, sobre todo, y las tiendas están muy surtidas. Y de esta manera finaliza mi paseo por el mercado municipal de Maiketía, El Cacique, aquí en La Guaira. Los invito entonces a suscribirse a mi canal, darle like a mis videos y seguirme en Instagram como arroba Ernesto Lozada TV, para que apoyes cada uno de mis videos y de esa manera este canal siga creciendo, que gracias a ti se está logrando. Hasta una nueva oportunidad, un abrazo.